En temas sobre avances de vacunación, Nicaragua alcanza el 60% de personas inmunizadas con el esquema completo contra la COVID-19, lo que indica la aplicación de dos o tres dosis, según lo establecido por cada fármaco, informaron las autoridades de gobierno. En cuanto a al menos una dosis de aplicación, el país contabiliza el 84% de la población de dos años en adelante. También, compañeros, compañeras, la buena noticia de estarían 84% de nuestra población total vacunada, aplicando y aplicándose y habiéndose aplicado las vacunas para la población de dos años a más. Y en cuanto a lo que es todo el esquema de vacunación, dos o tres, tenemos vacunas, inmunizaciones, tenemos el 60% de la población total de dos años a más cubierto. Estamos hablando de más de tres, casi cuatro millones de nicaragüenses que han completado el esquema de vacunación, gracias a Dios. Además, informaron que el MinSA renovó su flota vehicular, con la entrega de 41 nuevas ambulancias para cubrir a nivel nacional. Y bueno, nos han reportado el día de hoy la llegada de las ambulancias a los distintos silaes del país, recibiendo a las familias con alegría. Estos vehículos que son de primera necesidad, nos ayudan a proteger la vida trasladando las urgencias a los hospitales y centros de salud. Y hoy también hemos recibido y estamos agradeciendo al JICA Japón la donación, que es la segunda de equipos de enfermería, para fortalecer la atención primaria en unidades de salud. Las ambulancias son para algunos hospitales primarios, hospitales departamentales y centros de salud, que se encontraban pendientes, por lo que consideran prácticamente tener cubierto todo el país. Las ambulancias están equipadas con las camillas de transporte, equipos de primeros auxilios, faja para seguridad del paciente, porta suero, espacio para llevar un tanque de oxígeno y está habilitado para llevar un ventilador de transporte. El valor de las ambulancias equipadas es de 38 mil dólares, que sumando en total las ambulancias, son más de 57 millones de córdobas en inversión de salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.